Hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo otro unboxing del Temu. Me encanta hacer este tipo de unboxing, ustedes lo saben, es un poquillo variado, como siempre, y bueno, nada, vamos a comenzar. Pues bueno, amores, les chismoseo de aquí desde un principio para que se queden y vean el video, la mayoría de las cosas son cosas para hacer ejercicio, no accesorios, sino como tipo outfit y cositas así que se ponen encima de uno. ¿Vieron qué bonito el cartel? Lo que pasa es que la cámara me enfoca a mí y se borronea. Vale, vamos a empezar. Ah, por cierto, y también hay cosas de maquillaje, así que ahí van viendo si les interesa más menos de qué va el asunto. Ok, lo primero que saco por aquí, por cierto, pesa, ¿eh? La bolsita. Lo primero que saco es un set de brochas. Todas estas cosas me han salido súper económicas en el Temu. Yo siempre rebusco un montón. El set de brochas es de cuatro brochitas y son de un tono rosado súper bonito. Aquí ya vemos una de las brochas que se le están saliendo unos pelitos, pero los jala y no se sale, o sea que se corta y ya está. Son densitas. A mí me encanta cuando las brochas son densitas porque sabes que te va a hacer la aplicación bastante bien. Yo las quería para rubor y para el contorno. Para el contorno las veo bastante bien, pero para el rubor creo que se me quedan un poco pequeñas. Aunque si es rubor líquido, a lo mejor sí me vale para usarlas, pero en el en polvo creo que es mejor con una brocha más grandecilla. Y estas también están súper bonitas como para el corrector. Me encantan, están preciosas. ¡Seguimos! Lo siguiente que me sale por aquí son unas rodilleras para hacer ejercicio. A mí me gusta mucho hacer bicicleta, así que por si ruedo, tener protección. Las compré así que sean flexibles y que sean de colchoncito para que me sea fácil pedalear y tenerlas puestas. Ya les diré después qué tal. Lo siguiente. Esto es una camisita, por lo que veo, de estas tipo para usarlas en verano. Obviamente yo les voy a hacer un vídeo luego de, como siempre les hago, de todas las cositas. Entonces aquí no me voy a poner nada, pero luego les voy a hacer un vídeo específicamente de unboxing de ropa deportiva del Chen y me lo voy... perdón, del Temu. La costumbre que lo hacía también del Chen. Del Temu y me lo voy a probar para que ustedes vean cómo queda. Esta sería la camisita y por detrás es transparente. Aquí no lo voy a probar porque si no, no tiene chiste que le haga luego el otro vídeo más enfocado en eso. Vamos a ver qué otra cosa sale. Esto es un suéter de ejercicio. Yo los he pedido en la talla S, todas estas ropas. Es así, es fresquito también. También tienen la espalda transparente para la ventilación. Está precioso, la verdad. Se ve de buena calidad. Lo siguiente que saco por aquí, esto les parece un déjà vu, pero es más chiquito, ¿no? Esto es para los codos. Es lo mismo, el mismo material, todo, solo que específico para los codos. Mi papá dice que voy a parecer el muñeco de Michelin todo tieso manejando la bici, pero yo prefiero prevenir que lamentar. Y no voy a dejar de manejar una bici. Seguimos. Aquí tenemos algo rosadito. Me encanta el rosado últimamente. Y es otro suéter igualito al otro, pero en rosado. Está súper bonito también. Me encanta. Estoy loca por probarme todo esto, la verdad. Hoy no me lo pruebo porque también estoy malita del pie. Y esto fue muy irónico que me llegó cosas de ejercicio cuando no puedo hacer ejercicio. Pero bueno, es lo que hay. Seguimos. Uy, qué tono de azul más bonito. No me acordaba que era un azul tan eléctrico. Vean qué cosa más hermosa. Con esto no me voy a perder, ¿eh? De lejos me van a ver. Es de estos que te hacen nalguitas. Esto sí lo pedí en talla M, los pantalones. Porque antes me los pedía en talla S y yo no sé si era el pantalón que era malo o yo tengo mucha atrás. Entonces, se me rompían. Entonces, a ver si con la M me dura más. Seguimos. Uy, esto es algo enorme. Déjame ver si lo puedo sacar por el bote. Sí. Esto. Esto es otro video. Ya saben. Tenemos uno para la ropa de deporte y este es de maquillaje. Completamente de maquillaje del Temu. Lo voy a sacar un poquito para que cotillen, pero no voy a abrir nada en este video. Viene un poquillo golpeada la caja. Pero vean, viene de todo. Vienen labiales, base, polvo, máscara de pestañas, delineador y para las cejas. Está chulísimo. Y el de las cejas tiene sacapuntas. Y es rosado todo. Está buenísimo. Estoy loca también por poner a prueba este maquillaje, la verdad. Obviamente, en el video de esto lo vamos a hacer utilizando las mismas brochitas también del Temu. Vamos a ver qué más sacamos por aquí. Esto también promete. Y también, obviamente, voy a hacer un video solo de esto. Vean la cajita. Ahí más o menos, bueno, no se nota porque es todo rosado y creo que no se ve bien. Es un... Aquí están los tonos, vean. Es un boli. De estos como los bolis multicolor, pero de maquillaje. Está chulísimo también. Bien, se supone que solo con este boli tienes para... Bueno, no sé si lo logran ver, pero tiene los dibujitos. Tiene para el labio, para las cejas, para el delineador y para el iluminador. Está guapísimo. También voy a hacer un video solo maquillándome con este lápiz. Así que estén al pendiente porque a lo mejor lo hago antes y en el unboxing se los etiqueto aquí arriba. Como a lo mejor lo hago después y bueno, lo van viendo a medida que vaya saliendo. Pero yo creo que lo voy a hacer antes, así que pilas, ojito. Sigo. Ya estamos terminando. Aquí tenemos otro pantalón. Está también súper bonito el colón. Es como... No sé si es como marroncito o tirando a rosa. Está muy bonito. Y también es de estos que te hacen naliguitas. Que hay que verse guapas hasta para hacer ejercicio. ¿Qué quieres que te diga? Y ya solo queda una cosa dentro de la bolsa y es lo más grande. Vamos a sacarlo. Es esto que tenemos por aquí. Es un misterio. No se ve nada. Pero ya les voy a decir lo que es porque no los voy a dejar con la incógnita. Aquí que está medio rota la cajita. Vamos a abrirlo. Esto también es muy rosado. También es para hacer un video solo de esto. Esto lo he visto muy viral por las redes sociales. Y estoy súper loca por probarlo. Es el cepillo plancha. Ay, perdón. Si me ven mirando para el otro lado es que está el espejo. Es el cepillo plancha. Y viene aquí como digital. No les voy a mostrar más, eh. Pero se ve súper chulo. Tengo que ponerlo a prueba. A ver qué tal. Y pues nada, amores. Hasta aquí llegó el videíto de unboxing de Temu del día de hoy. Espero les haya gustado. Que estén pendientes cuando vaya sacando el largometraje de este video. Díganme en los comentarios si han probado alguno de estos productos. Qué tal les parece a ustedes. Y si quieren que pruebe alguna otra cosa que yo con muchísimo gusto lo voy a hacer. Yo digo que pruebe como si yo estuviera probando algo en este video. Yo solo lo estoy mostrando. Pero como lo voy a poner a prueba en el canal. Por eso también lo digo. Pues nada, amores. Espero que se suscriban. Si son nuevos por aquí por mi canal. Le den al botoncito me gusta. Les mando muchos besos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!